Sale que es una fiesta, tío No, que te pegaste ayer No, tío Ya, ya fui responsable, tío, que hoy tenemos SML ¿Cómo que Skrims? ¿Era payaso? Yo pensaba que había Skrims, tío Está flipado, tío Joder, me jodió la mitad Si hubiesen habido, hubiera estado aquí, ¿sabes? Yo, yo que sé, tío Si es que hemos Skrimsado dos veces en todas las semanas ¿Sabes, tío? Como toda la semana El Aleja, el Aleja Habrá buscado, tío ¿El Aleja qué? Yo que sé, tío Si nunca jugamos los viernes, tío, yo siempre digo los viernes no Yo que sé Como tampoco hayamos jugado los lunes Porque el señorito no quería No jugamos ni el lunes ni el viernes Antes hacíamos... o sea, no jugábamos ni miércoles ni viernes Ahora es lunes y viernes Bueno, que va a ser jueves y viernes ¿Esta semana vas a jugar Skrims? Pero ya hemos acabado, en realidad Eh... yo preferiría que no, porque tengo los trimestores Yo también Yo también toda la semana Bueno, bueno, lunes y martes que puede Joder Quality fucking number 8 Number 8, tío ¿Qué pasa? Que se está viendo la puta quality número 8, tío Y... esto apesta, tío ¿Cómo que apesta? ¿No confías? Apesta, tío A que la de allí se va a fedear, tío Oye, mira la web de Ravana ¿Qué te parece? Joder, qué asco, qué mierda Y yo, y yo, y yo ¡Para! ¿Por qué sale de base con eso? Creo que se ha equivocado, ¿eh? Toma, toma, toma Pan, 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 pan Ya le he preguntado que si El Bloodforge Es mi start Con eso ya Con eso ya Ya lo tenemos clasificado No, Bloodforge no Por favor, dime que hay un Soul River, Soul River, Soul River Cabrón, así no es ¿Ves? Soul River, Soul River, Soul Inter Yo le he dicho, tío Facilito, tío, facilito No está tan tan mal, eh Joder, estaba como el ojete, tío, no me jodas A ver, no tantas mal Mejor que lo de estas de vida No Pero el Asi no está en esa Ah, no, el Asi está en la del Redford, tío Me he limpiado un Minion, tío Me siento sufi Tú eres una sucia, perra Eso no está bien, decirlo, tío Perdón Ya te he visto ahí, no sé Oye, Ravana tarda demasiado, ¿no? No O sí No lleva medio año allí Sí, de hecho, sí Además la ayuda en el spin, no entiendo Perdi un Minion Bueno, la perdió dos Bueno, va a perder tres Ya que he perdido otro Minion Pues estaba al lado, tío Estaba al lado, tío Impresionante gameplay, tío Qué bonito game play, tío Es la boca, es la boca, es la boca Si me hubiera subido el 2, tío Joder, tío Este hombre es más malo Vamos a la puta Va a perder Minion Oye, Ravana, ¿qué coño haces, tío? Joder, tío ¿Quieres puto invadir? Me apetece, tío Es que se lo que he pingado 50 veces, tío Que sean malo, ¿vale? Pero al menos escuchame, gilipollas Mira, va a invadir Va a invadir sin daño Y va a venir ya de allí, tío Esto me es un genio A ver, se viene, se viene, eh Ah, la ha robado Qué bueno es No es un Ravana pro player, eh Ya, ya me lo imaginé Puta máquina, tío Ha robado el espíritu, tío Ese star no me convence Eso sí, no para de fallar unos, tío No te preocupes, tío No estás robando el blue Lo importante es robar el blue, tío Según una persona me importa un cana Puede ser un tirano, tío Que si le robas el blue al otro Está de puta madre Banquea, banquea, Ravana Era free kill Ravana, era free kill Cabrón Te ha robado el espíritu Te ha robado el espíritu Impresionante, tío O sea, quedaba hasta aquí Entonces, hijo de puta Te dije Este tío es demasiado bueno para mí Me quedé free kill Ravana, fuck you Está tenso el chaval, tío A mí no me parece bien Que esté así de tenso, eh Be right back Sí, buildeado el pavo Ah, Pussy, no quiere robar el espíritu Ha fallado, Julio, tío La has escuchado, tío Lo tiene muteado Mierda Estaba muteado, tío Es que he tosido Como 50 segundos seguidos Y se me ha olvidado No, pero yo estoy grabando, tío Sí, pero ¿y te muteas, tío? Aunque... Madre mía, el señor, tío Cabrón, es que estás feo, tío Sí, eres feo La gente no quiere escuchar Como un puto enfermo Con bronquite Y esto todo siendo Mejor que le escuchen, tío Porque estás muteado, payaso ¿Cuánto ya has muteado? ¿5 segundos, cabrón? No, mis huevos, tío No, cabrón Hace un buen rato que no te escuchaba, eh Anda, anda No te rayes Que sí Que sí Cuando le he matado Estaba hablando, ¿no? Cuando le mataste Sí, cabrón Kyo, tú Tú también has hecho Fiesta ayer, ¿no, cabrón? Porque, vamos Tienes una memoria de mierda, eh Como está Qué frikilis son aquí, tío Qué buena eres, Icry Ya lo sé, tío El pueblo de Ravana O sea, el pueblo de Irlande En... Jajaja 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 Pobrecito, eh Jajaja Es el que ha permeado eso, tío Pamea el nuestro y el suyo, tío Jajaja Jajaja Completed, completed Jajaja No, tío Como a carna, no No te memoras, tío Qué buena, tío Jajaja 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 Está guapo, tío Jajaja Qué buen voice pack de mierda, tío Jajaja No es tan molesto como el de... Jajaja Te va a esperar... Tu prima para aquí, hermano Dice que le espera aquí también Toma Espérame Cámame la siguiente Jajaja Jajaja Qué mala gente eres, ¿no, tío? Oye, pero porque está al nivel 6 Soy yo lo único que está... A ver, sí que tú estabas al 9, tío Así que... Nuestro equipo, tío, está un... Un deslevel, tío A ver, tío Da 10-5, eh A ver, si no se han formado no es mi problema Como si es 2, tío Me encantó boxear un Erlang a básico con tío Ya en media hora Rabana en la jungla sin conseguir hacer nada, tío Llevan al 6, media hora, tío Uuuh, qué feo el Rabana, eh Quiere ser un Ankeito guapa derecha, eh Un Ankeito, un Ankeito A ver, le ha dicho ok el Hachi, eso porque lo ha hecho mal Casi lo mato, tío Casi te mueres, tío No, no, casi lo mato Es que me ha blinqueado, tío No podía hacer otra cosa, que es casi muerto ya, eh Cabrón, si estoy full otra vez, Warrel No te tilté, Julio No, yo he tiltado, no estoy tranquilo Es que pereza tirarme un blink, tío, contra este tonto Está bien Madre, qué guipazo tenemos, eh Lo que hace de allí mientras, tío La de allí creo que está por mi jungla, tío O sea, robando el SP, chaval Están diveando en la derecha, tío Nadie va derecha Yo es que no me he diveado por eso, tío Es que no me fío una mierda, tío Seguro que le está robando el SP Por favor, que se la haya robado, tío Es que me quiero reír en su cara, tío Ah, fuck me, tío Mala ulti ahí, ¿qué? Ah, tío, la roza del culo, tío ¡Complete, complete! ¡Complete! ¡Oh, que se la hayan robado, tío! ¡No! ¡Mierda, no se han robado, tío! ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo, tío! ¡La gallica, bro! ¿Qué coño estaba haciendo? ¡Vasca o qué, tío! ¡Fue, fue! La gallina es donde estaba, tío Lo que hice en vano Mía, tío, mía Mía sin inaction, tío Si estaba en izquierda Luego el nota se la había tirado al blue Luego se había hackeado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío, me estaba palmeando debajo de torre En la pava chilin, tío Llevaste de snipantes Me he puesto detrás de la torre Aquí, ¿sabes? Le he tirado en uno y le he matado, tío ¡Cojones, tío! ¡It's mountain, tío! ¿Qué te pasa? Tío, este tonto ¿Por qué se pilló un gladiator Y no me está luchando, tío? ¡Joder! Le mato con uno, tío No, Ravana, no quiero, tío Déjame ¡No! ¡No! Ahí lo lleva Pero buenísimo, tío Ahí lo lleva ¡No lo he dado! ¡Fagme, tío! Joder, falle, falle más, tío ¡Ay, es muy bueno! Déjame stack, porfa Vale Ya que ha venido, tío ¡Eh, el que haces, tío! ¡Pero, pero! Te deja uno, cabrón ¿Y qué? Es un hijo de puta ¡Ja, ja, ja! Me quedo aquí Me quedo aquí Para si te viene de nada, tío De nada, tío De nada, tío ¡Pero vengo! ¡Asico! ¡Como me mueras te parto la cabeza, tío! ¡Pues que es el tonto que se ha quedado ahí media hora! De nada, hijo de puta De nada, hijo de puta ¡Eres gilipollas, tío! ¡Veja que parmear y le haces el mongolo, tío! ¡Pero me robé la oleada, feo! ¡Ha sido rabano! ¡Fíjate, tío! ¡Si te viste tirándolo, hijo de puta! ¡Pero qué wey, pringao! ¡Si estás en base! ¡Esto es tonto, tío! ¡Oh, vaya farmito ahí aquí! Y ese 65 stacks minuto 11 no está nada mal, eh ¿Qué le parece? De hecho, está bastante mal Joder, que bueno soy, tío Menudo puto play, tío Te ha puesto 15, eh O sea, que se han quedado flipados, eh O sea, que cojones Se debería de jugar a jungla, tío Es que no me dejáis jugar nada en la jungla Cállate, tío Es que no tienes que jugar a jungla, tío ¿Por qué? Porque echas peste, tío Pero que es la polla, tío Es que tampoco me dejáis jugar Isis, tío Seis unos segundos Están los tontos Y luego el Ravana, tío ¿Pero haz algo, Koomba? ¡Aaah! No quería yo ¿Dónde tienes que ir? Venta aquí, anda No te puedo decir el secreto, top secreto Tiene a X, tío No me ha dado lugar Aquí está nerviosa Qué guapo, tío No sé qué era un guapo Al carajo todos, tío ¿Cómo que be careful, tío? MTP Me ha caído ese lift Toma, gilipollas Me he curado No, tío Vamos a esperar a la siguiente Que está saliendo ya Está de allí por ahí, eh Está en red Que venga, que venga Tío, ¿dónde vas? Espera, ¿tú? ¿Tú un speed? Sí, una bala Vamos al medio, tío Vamos al medio, tío Si no salen en red tampoco, tío Pero hacen algo Mira, van a caer calles, tío Mira, de allí, de allí Se le da a Hachi Genk, right, land Ese Hachi, ¿está al mismo nivel que el de Warchi? Menudo asedito de Musa, eh Lo he visto guapo, tío Que me muero, eh Que me muero, que me muero Que no inventes, tío No sabes rata Muerto, muerto ya estoy, eh Que no, pesado Es que soy la polla, tío Qué bueno eres, tío Vaya turrrap app Está de allí Oh, le llegas Oh, shit Oh, no le llego No, tío, qué pena Lo he quitado mucho, tío Bueno, lo he visto ya Está aquí a pena, eh Estoy yendo He volteado Ya es el root Basiquito, basiquito Me pillas ahora No, hombre, ese está feo Qué fácil, tío Ya está para casa 18-0, tío No sé de nada Pues el carry De top daño Vale, yo, gracias Casi, eh, cabrón De hecho Quiero ver cuántos años ha hecho Como un mono Anda, anda ¿Pero por qué hablas, tío? En la solo Siempre te pegas como monos, tío Ya está Sí, sobre todo Conta nota de este 15 minutos en torre Nota de este, ¿sabes? Veamos tu daño Que es que me quiero rir un poco Tío, 7700 de daño, eh Y yo, bueno Si esto se me quita La victoria de mierda, tío En base me quieres recargar El que hemos ganado Vale, gracias Esta coño Tiene un champion chest Joder 10.000 de daño, tío ¿Y tú cuánto? Esto está muy feo ¿Qué ha pasado? Cabrón ¿Y este guard, tío? ¿Este guard de mierda? ¿Qué coño es, tío? ¿Han comprado un guard? No, tú has comprado un guard Yo he comprado dos Oye, flipalo He comprado un guard, eh Ya, cabrón Está bien ¿A dónde vas, tío? ¿Cómo que me tengo que ir, payaso?